Para mí, estar en un estudio y hacer música, hay psicología de por medio, hay empatía y no estamos todavía ni hablando de la música, ¿no? Pero que hubo en concreto un día, me acabo de acordar de ese día, iba yo, estaba cogiendo la bicicleta, me llamó por teléfono, oye, mira que soy el tito de falsa alarma. A la media hora me llamó Nach y luego me llamó también Totekín. Hostias. Se lo dije, digo, tío, ¿me estáis gastando una broma o algo? No me creía lo que me estaba pasando. Entonces yo, por ejemplo, en mezcla tengo un límite, donde yo mezclo hasta aquí de calidad, pero sé que hay gente que mezcla mejor que yo. Que conocí a Beret, empecé a hacer música con él y él le iba genial. Hicimos un tema que también le cambió a él la vida, que es el Lo siento, sin él le llama Lo siento. Los dos no esperábamos, de hecho la canción estuvo casi a punto de no salir, porque no le terminaba él de convencer, ¿sabes? Creo que le cobré por todo, 100 euros. Bienvenidos un día más a este Sofá Amarillo, a este podcast. Esta vez tengo como invitado a Bagheera. Compañero, muchas gracias por venirte. Gracias por invitarme. Tenía ganas ya también de traerte, porque hemos intercambiado mil mensajitos y tal, sobre todo friqueando de cosas que, evidentemente, al final de la entrevista friquearemos, como siempre. Pero bueno, me gusta también, quería traerte también para que la gente conozca tu figura como productor, conozca un poco todo el proceso que has ido siguiendo, en qué estás ahora metido y que tengas también dar un poco la visión desde los ojos o las gafas de Bagheera, de toda esta industria. Entonces, bueno, yo siempre lo que suelo hacer es me meto en Tidal, pongo el nombre del productor, del ingeniero, lo que sea, y miro un poco todos los créditos que tiene. No sé, yo he visto que, o por lo menos las cifras de Tidal eran que tienes ahora mismo 485 producciones en las que hayas trabajado. Desde 2008 me ponía. No sé si es real, es nada. Y eso que Tidal lee, relativamente nuevo, y yo vengo de antes de que se hiciera Tidal, entonces habrá muchas obras que ni salgan. Claro, sí, sí, sí. Sí, 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 sí. Tengo unas cuantas por ahí. Totalmente. Pues justamente eso me ayuda también a introducir la pregunta, que es ¿cómo empezó todo? De en qué momento te pica el bicho de la música, si es algo que también muchas veces en la familia tienes como gente que se dedica o gente que tal, o directamente fue algo que nació en ti. Claro, por lo mío, resumiéndolo para que, porque no sé, es una cosa que se puede extender mucho, pero resumiéndolo, fue de casualidad. No tengo familiares que hagan música, yo directamente vengo como de, bueno, todo el mundo, al ser jóvenes queríamos un ordenador cuando tocara en la vida. Cuando tuve mi primer ordenador, de hecho, ¿cómo se llama? Revistas de informática típicas de esta especie, informática, no sé qué, venían CDs de aplicaciones, ¿no? Y vi que venían aplicaciones de audio. Y directamente, pues, siempre, si tú tienes como ese duende de la música adentro, al final encuentras el camino. Y yo, sin querer, hablamos de 2003, encontré una aplicación de audio y empecé como a curiosear y a cotillave. Y lo que hacía era como, era súper básica, era, me acuerdo del nombre, Acústica MP3 Audio Mixer. El instalador, o sea, solamente eran 3 megas de DAW. Un DAW de 3 megas, increíble. Y la onda, o sea, la onda casi, no veías ni la onda, era como casi píxeles. Y yo lo que hacía es que mezclaba canciones, me descargaba canciones de otras personas y las ponía y tal. Y era como, guau, estoy mezclando, suenan dos a la vez. En verdad, hacía casi de DJ, ¿no? Total. Y eso me empezó a gustar hasta que alguien me dijo, oye, pero ¿y por qué no te instalas otro? Uno que se llama, por ejemplo, Fruity Loops, en aquella época. Y dije, bueno, vale, porque me dice, porque es que con eso sí se hace la música, no con el que tú estás. Y ya empecé por ahí, pero empecé por hobby, realmente. Pero a mí siempre me ha gustado la música. Yo recuerdo que en la ESO, yo era el típico de, en un examen de música, te ponían una canción y tenías que escribir y tal. Yo escribía cuatro folios por delante y por detrás de lo que me sonaba esa sinfonía de Beethoven, cosas así. No, era muy friki, siempre tenía ahí el gusanillo. Y encontré en mi vida eso, bastante joven en realidad. Tipo con 13 años, no sé si, 14 años. Y ya a partir de ahí empecé como hobby, pero le echaba muchas horas. Y al final también en la vida te lo puedes encontrar, ¿no? Que de repente el hobby se convierte en profesión poco a poco y hasta aquí. Porque entiendo que también en ese punto, bueno, pues también pudiste desarrollarlo por la era en la que te pilló, ¿no? Que digamos que seguramente mucha gente que está viendo esto te conoce por tu trabajo en el apartado del rap, ¿no? Sí. Haciendo beats, haciendo instrumentales, etc. Y yo creo que también quizá en ese momento justo coincidió de que yo por lo que recuerdo de esos años, sí que es cierto que el rap empezó como a crecer mogollón aquí en España. Y entonces creo que ahí supongo que también encontraste un nicho en el cual poder dedicarte a ello, ¿no? Yo, o sea, realmente en 2003 por ahí, empecé, 2003, empecé a hacer música electrónica. Música, era un género que se llama breakbeat, que en Andalucía... Es que yo hacía breakdance, tío. Ya ves. Sí, sí, sí. Pero era un breakbeat muy concreto que se escuchaba mucho en Andalucía en aquella época, pero se asemeja a un grupo que se llama The Prodigy. Sí, sí, sí. Ese rollo era un poco lo que yo hacía. Pero era una época muy turbia en Andalucía, de canis, de jaleo, de problema. Y claro, yo me sentía raro. Hace música para... iba a esas fiestas, pero yo no me veía con esa gente y ese tipo de vida y tal, ¿no? Entonces era una persona más modosita. Y de repente, con el hip hop me pasó que me lo encontré como en 2000. O sea, ya escuchaba desde esa época. Pero un día, rollo 2006, 2005, 2006, se me conectó como el chip de decir, a mí en realidad lo que me gustaba es hacer música, me da igual cuál. Y me di cuenta de que hacía ese breakbeat, pero me daba cuenta de que me gustaba el rap. Era como, bueno, ¿y por qué no hago esto? Y empecé como, digo, y me puse, hice mis primeras instrumentales de rap en 2005, 2006. Y ahí fue donde me vi como súper cómodo también porque... Y ya, quieras que no empezaba a pensar como con marketing, ¿no? Porque yo me decía a mí mismo, hay más gente que escucha hip hop que gente que escucha el breakbeat. Por lo tanto, me dais mejor si hago esto. Y era como, era súper joven. Y aún así estamos hablando de que para mí era un hobby. Pero aún así ya buscaba como un puntito. Claro, totalmente. Es que esa parte muchas veces romantizamos mogollón con todo esto de... Parece como que si piensas en marketing o piensas en dedicarte a ello, en ganar dinero con ello, es como que ya se va esa idea romántica, ¿no? Pero es que es necesario, ¿no? Si quieres evolucionar, incluso aprender, necesitas algo que te permita mantenerte a nivel vital, pero haciendo eso para poder seguir creciendo como profesional, ¿no? Y entrenando como profesional. Pues sí. Bueno, para crecer como... O sea, pasar del ámbito de hobby a un ámbito profesional, pues obviamente tienes que entrar un poco en la industria y generar dinero con tu música, ¿no? Claro. Luego hablaremos también de ese apartado como más de emprendimiento, etc. Pero siguiendo un poco con tu trayectoria, ¿hay en algún momento dado algún tema trampolín, por así decirlo? Es decir, una canción en la que trabajes, una producción en la que trabajes, que de repente, pues digas, joder, esto ha supuesto un boost muy alto o no, o fue todo muy orgánico. Hay, porque como ya llevo un tiempo aquí dando por culo a la música, es como que ha habido dos puntos de inflexión. Uno relacionado con el rap, que fue allá por 2011, más o menos, que hubo en concreto un día, me acabo de acordar de ese día, iba yo, estaba cogiendo la bicicleta, y justo en ese día, los que les guste el hip hop entenderán quiénes son aquí en España. Me llamó por teléfono, me llama uno, oye, mira que soy el tito de Falsa Alarma, que es un grupo en la época súper fuerte, quizá ahora mismo las nuevas generaciones no conozcan, no es normal, ¿no? Pero me llamó yo diciendo, hostia tío, ¿qué tal? No sé qué, nada, que me ha dado tu teléfono X, para instrumentales, para que me produzcas cosas y tal, al grupo y tal. Y yo, hostia, guay, de puta madre. A la media hora me llamó Nach. Y hay un orden que no me acuerdo, me llamó Nach. Se puede alterar porque no me acuerdo, pero creo que fue por ejemplo Nach, y lo mismo, oye, ¿qué tal? Me ha dado el teléfono tuyo Soma, que era uno de sus productores, y yo estaba como en una burbuja, en una pompa, diciendo, no me creo lo que está pasando. Yo hablando con el teléfono, pero mi cabeza estaba en otra dimensión. Y igual, ¿no? Que me ha dado tu teléfono tal, el mismo día, en un rango de dos horas. Y luego me llamó, que es lo que digo, que confundo entre Nach, y luego me llamó también Totekín. Hostias. Y no sé si fue quién me llamó primero, pero al último se lo dije, digo, tío, ¿me estáis gastando una broma o algo? No me creía lo que me estaba pasando ese día. O sea, todo en el mismo día. El mismo día y tal, porque dio la casualidad de que hubo dos personas que dieron mis teléfonos ese día en concreto a los artistas, me llamaron a la vez prácticamente, y ese día para mí fue como, guau, qué pasada. Obviamente ahí sentí como que estaba ya consiguiendo cosas. Claro. Y aún así ahí todavía estaba, no como hobby, porque yo me veía bastante serio y profesional, pero sí que ahí yo no estaba profesionalizado, no vivía de la música ni nada. Vale. Pero a partir de ahí es como que ya empezó obviamente a arrancar la cosa. Vale. Y luego, más actual, porque eso es del rap, pero sí que lo más reciente, que es otro boom, y eso es mucho más grande realmente, que me pasó es que conocí a Beret. Empecé a hacer música con él y él le iba genial. Tenía bastantes seguidores. Pero hicimos un tema que también le cambió a él la vida, que es el Lo Siento, sin el que se llama Lo Siento. Y ese sí es un punto de inflexión porque estamos hablando de que, y me gusta contar estas anécdotas porque son flipantes. Los dos no esperábamos, de hecho la canción estuvo casi a punto de no salir porque no le terminaba él de convencer, ¿sabes? Imagínate, imagínate. O sea, es como trilláis tanto las canciones que muchas veces la gente no las saca porque al propio artista le deja de gustar, ¿no? Eso es muy peligroso. Sí, sí, total. Y ¿qué pasó? Que no esperábamos el éxito de ese tema. Ese tema empezó a sonar en la radio y tal. Y una de las anécdotas es que yo a él creo que le cobré por todo 100 euros. Porque claro, yo era como, bueno, yo me veía súper chiquitito y digo, no quiero perder este cliente que está guay, que nos puede ir las cosas guays, no sé qué. Y creo que la canción le costó un total. A una pianista que tocó el piano le pagamos 100 euros también y ella se dio con un canto en los dientes, le parecía genial. El tema costó como 200 euros o 250 euros. Brutal. Y o sea, el ratio de inversión de ese tema y lo que ha generado luego creo que es el ratio más tocho. ¿Esto se sabe o es exclusivo aquí? Se sabe pero como apetito mi té de gente que yo se lo haya dicho, pero no sé si se ha dicho en alguna entrevista. Es que el dato es increíble, o sea, yo creo que es uno de los temas con mejor retorno de inversión, ¿no? Claro, ratio de ingresos y gastos es 100%, es una locura. Y eso, claro, ese tema creo que tiene 7 discos de platino, o sea, entonces obviamente nos ha cambiado la vida, llegó a ser 3 veces, 3 veces, número 1 de los 40 principales. Sí, sí, me acuerdo que ese tema, vamos, estaba sonando, pero yo creo que, bueno, pues al final fue un tema que conectó con mucha gente, que la gente lo quería escuchar y fue lo que hizo que, bueno, pues que sea como que lo tengas considerado como quizá uno de esos temas trampolín también, ¿no? Claro, exacto. Y, por ejemplo, dentro de, o sea, ahora mismo, imaginándome en una gráfica estos momentos que me has contado, es como, vale, creciendo, creciendo, de repente pico hacia arriba. Entiendo que ese pico hacia arriba, pues te puedes mantener, pero luego siempre hay como cierta caída, yo lo pienso también por mí, ¿eh? Luego, continuas, continuas creciendo y luego otro pico hacia arriba y luego, ¿cómo gestionas esos momentos? Porque entiendo que el día que tienes esas 3 llamadas de 3 raperos brutales, el día que dices, coño, este tema de Beret, ¿cómo lo estás petando y tal? Tendrás la dopamina por las nubes y luego tienes que gestionar eso para decir, vale, esto ha sido un punto, pero ahora sigue la vida real. Pues yo creo que al final es que depende de cada persona, ¿no? De las inseguridades de cada uno, esto es un poco más psicología, ¿no? Pero la felicidad es pensar menos, o sea, muchas veces desear menos y pensar menos. Yo quizá no me he parado mucho a pensar en ese tipo de cosas, de variables. Yo, por ejemplo, he sabido e incluso, por ejemplo, en el caso de Beret, ese tema es un pico, tanto para su carrera como para la mía. O sea, es difícil y de hecho no lo hemos vuelto a conseguir, ese pico. Pero ¿y qué? Da igual, es decir, me da igual. Si esto fuera la bolsa, pues sí me preocuparía de que, o sea, estamos bajando, ¿no? Pero esto no es la bolsa ni me ha parecido a mí. Mi felicidad se reduce a unas cosas mucho más básicas. Yo estoy súper contento, me siento exitoso, me va bien. Y para mí el pico es como, no está en pico en realidad. El pico es pico a nivel de numérico. A nivel de sensaciones, yo soy igual de feliz con ese tema que con uno que suene menos y estemos igual de contentos. Totalmente, totalmente. Nosotros, de hecho, bueno, yo como productor estoy súper contento de un montón de temas que hacemos y que a lo mejor algunos no tienen apenas visita. Pero igualmente tú estás súper orgulloso de que has puesto toda la carne en el asado y que te gusta y que luego incluso te lo escuchas terminado tú y tal. Y a lo mejor ese tema pues no ha llegado ni a la mitad de la mitad, pero bueno, da igual. ¿Y qué? Sí, total. Al final se hace música y pa'lante. Fíjate, justamente el otro día estaba escuchándome, bueno, sabes que Ibai tiene un apartado, digamos, de entrevistas que se llama Charlando tranquilamente. Exacto. Y le hizo la entrevista al Chocas, que yo es un streamer que sigo bastante, a lo margen de todas las polémicas que genera y todo eso. No sé, creo que tiene algo que a mí me hace conectar. Y hablaban del tema de los números. Y por una parte, yo creo que yo estoy bastante de acuerdo con lo que decía el Chocas, que por una parte tú no te tienes que obsesionar con los números, porque al final los números no es la realidad muchas veces. Y lo vemos, y lo he hablado alguna vez con más gente sentada aquí, que tú puedes tener un artista que tiene muchos números en Spotify, pero luego no es capaz de llenar un within o ese tipo de cosas, ¿no? Entonces, que muchas veces no se traslada a la realidad totalmente. Pero también entiendo, y en este caso decía el Chocas y estoy de acuerdo con él, que también tienes que de alguna forma estar pendiente de los números, porque es una forma también de medir de forma cuantitativa a quién llega tu trabajo, cuánto conectas con... Entiendo que luego, pues sí, de por medio hay, que haya una promo adecuada, todo eso. Pero bueno, cuando lo visualizas de un modo a lo mejor más orgánico, sí que yo creo que es importante también fijarse en números, evidentemente sin volverse loco, yo creo. Claro. Es como lo ves tú. Yo lo que pienso también es que todo depende de lo que queramos en la vida. Es decir, hay gente, mucha gente en el mundo, que le gusta hacer música puramente por hobby. Yo solamente quiero hacer una canción para tenerla ahí y a ver, como el que hace el tic de hacer cosas en la vida, ¿no? Sí, total. Escribir un libro y tener música hecha. Sí. Vale. En ese caso, pues en realidad todo esto que estamos hablando de los números, no sé qué, no afecta. Claro. Ahora, yo muchas veces creo que la clave es preguntarnos preguntas súper básicas, en plan de, ¿qué queremos en la vida? Yo muchas veces, hay artistas que para tantearlo les pregunto, ¿a ti te gustaría en algún momento llenar un estadio? Y me dicen, sí. Y digo, ah, vale, pues guay. Guay saberlo porque entonces podemos, como no te voy a decir, no, trabajar para llenar un estadio, es un poco pretencioso, ¿no? Pero por lo menos entiendo que es un artista que sí le molaría verse ahí. Claro. Entonces, claro, a mí, si esa pregunta me la hiciera yo a mí, a mí me gustaría verme como un producto, yo qué sé, pues ganador de Latin Grammy, ganador de, sí me gustaría verme, por lo tanto, pues entonces sí que los números tienen algo de relevancia, obviamente. Claro, sí, sí. Porque al final nosotros, en el momento en el que hacemos música y nos profesionalizamos, somos una marca, una empresa. Y tenemos que mirar si vamos bien o si tenemos que cambiar un poco el plan, pero todo al final es para, beneficia la música. Total. Porque parece como muy frío, ¿no? Pero es que yo no quiero pensar en números ni en matemáticas. Ya, pero es que esas matemáticas sutilmente benefician a ti, a tu música, a tu profesionalidad, a tu felicidad. Es decir, no se trata de volverse obseso, ¿no? Hablando de la figura del productor, ya que estamos un poco perfilándola, estamos un poco trazando algunas líneas. ¿Cómo ves tú la figura del productor? Porque siempre es una pregunta que hago a mis invitados, porque me interesa ver la perspectiva de cada uno. Hay alguno que te dice, pues mira, para mí el productor es el que, digamos, tiene la foto final en la cabeza y el que se encarga un poco de que todo ocurra. Pero para otro, el productor es el que está con la dao abierta y está diseñando capas, está componiendo, está tal. ¿Tú cómo lo ves? También teniendo en cuenta que tú vienes desde un apartado también muy beatmaker, etc., ¿cómo lo percibes tú? A mí como productor me gusta, me gusta como ve una visión amplia de la producción y me gusta personalmente realizar todas esas facetas. Es decir, para mí estar en un estudio y hacer música es un proceso de... Hay psicología de por medio, hay empatía y no estamos todavía ni hablando de la música, pero hay como esos muchos procesos humanos para empezar, porque somos humanos y tal. Entonces tiene que haber buen ambiente y tal. Es que creo que incluso eso es parte del productor, desde mi punto de vista, es mi filosofía. Yo soy así, quiero serlo así. Me gusta mirar eso como productor, el ambiente, el rollo, la buena vibra, los vibes. Mirar un poco que si el artista sabe leer también, que el artista... Algunos tendrán unas necesidades, otros otras, algunos prácticamente ninguna, otros todas las necesidades del mundo. Y tú estás ahí un poco como la persona idónea para ofrecer todas las soluciones posibles. Como hilo conductor, ¿no? Hilo conductor, claro. Un poco el director de la película, ¿no? Y eres el que vas a tener las soluciones, que no las tienes que ejecutar tú todas, obviamente, ¿no? Puedes delegar y tal, eso ya lo podemos hablar luego, pero... Sí como me gusta tener lo que llaman en inglés el big picture de todo, y yo disfruto con esas facetas que, bueno, que con los artistas, pues... O sea, para mí la producción es saber escuchar a un artista, ve qué quiere él. Hay una cosa que yo digo mucho, que yo soy un... O sea, si tú eres el cantante, yo para ti soy un sastre. La música me tiene que gustar a mí, pero te tiene que gustar a ti. O sea, si yo soy un sastre y a mí me encanta hacer un vestido de color rojo, pero si a ti te gusta azul, se va al carajo el rojo. Y se hace azul, ¿sabes? Sí, sí, sí. Y eso yo siempre lo defiendo a rajatabla y se lo digo muchas veces a los artistas para que lo entiendan, ¿no? Porque muchas veces me pueden decir en un estudio, pero ¿cómo te gusta a ti? Pero yo insisto, ¿cómo te gusta a ti? ¿Sabes? Porque da igual cómo me gusta a mí, yo estoy aquí para ti. Para mí es como... es mi función, mi labor. Y, bueno, al final creo que somos como sastres de todo eso. Y que el artista se vaya a su casa. Y luego también hablaremos un poco de, bueno, de las minucias de cada persona, ¿no? Y tal. Yo creo que la clave es un poco que los artistas estén a gusto contigo. Y probablemente no seas el mejor músico del mundo, el mejor producto del mundo, pero si un artista se va a su casa y se siente feliz de haber estado contigo en tu estudio o lo que sea, esa persona va a repetir y va a contar contigo. Y probablemente no seas el mejor pianista, el mejor arreglista, el mejor programador, el mejor... No tengas el mejor micro. Justamente eso me lleva a una de las preguntas también que estoy haciendo de últimas, que es la típica pregunta de técnica versus... En este caso, digamos que sería más como la relación personal, ¿no? Pero bueno, técnica versus todo lo demás, ¿no? Entonces creo que en este caso, por lo que estás diciendo, y yo estoy totalmente de acuerdo, por ejemplo, Pablo Rose también hacía bastante hincapié en eso, en que al final lo importante para que algo salga adelante y de la mejor manera posible es el clima que tú generas en el estudio, esa relación personal, en cómo hace sentir... Porque al final yo entiendo que tú como productor tienes que de alguna forma favorecer al artista a que saque lo que tiene ahí y potenciarlo incluso. Claro. Porque entiendo que hay muchas veces que el artista lo tiene todo súper dominado, ¿no? Y ya llega, vuelca todo, ¿no? Pero hay veces que a lo mejor tú tienes que empujar un poquito más para que salgan las cosas. Entonces, en ese baremo de porcentajes, digamos, un 100% es el absoluto, ¿qué porcentaje le darías a la parte técnica y qué porcentaje le darías a todo lo demás que puede ser pues networking, contactos, esa parte humana de relaciones personales, etcétera? Bueno, visto así, es difícil ponerle porcentaje porque la parte técnica es esencial. De hecho, yo prácticamente todos los días veo algún vídeo para aprender algo, tutorial de lo que sea, no tutorial como tal, pero mejores plugins de no sé qué, cómo comprimirla de un ingeniero, de otro, no sé qué, de mix with the master, de canales independientes del tuyo, por ejemplo, ¿no? Tus entrevistas, tal. Como siempre, mi filosofía es ser siempre como un eterno alumno, siempre aprender y nunca conformarte con lo que sabes y recibir cosas nuevas, ¿no? Entonces, la técnica es muy importante porque te ayuda a hacer mejor tu trabajo, a divertirte también porque de repente ves que alguien usa no sé qué plugin para un delay especial con choros y no sé qué, es como, oh, qué guapo, lo pruebas tú y te diviertes, ¿no? Y es una técnica que no es tuya, pero te la empiezas a aplicar. Pues eso es técnico todo, ¿no? Y los compresores y cuáles y este y otro y para qué. Me gusta porque tiene esa parte técnica que la puedo usar para ser más profesional, pero a mí me divierte en concreto. Por eso todos los días veo vídeos para aprender, ¿no? Pero en un estudio es 50-50 importante. Obviamente tienes que ser resolutivo, tienes que ser una persona... Depende del día. O sea, si estás en modo día-composición, viene un artista que compone a tu estudio, pues tiene que haber flow, tiene que haber un ambiente de creación. Si tú ves que se atasca, pues tienes que tener propuestas rápidas, ya sea proposición de acordes o... Hay incluso truquitos, ¿no? Lo mismo hay una persona que se está atascando y a lo mejor lo que le pasa es que le resulta lenta la canción. Y a lo mejor el truco está en subir BPM un poquito, o a lo mejor el artista está incómodo por la tonalidad y hay que subir... Sí, sí, eso es técnica, eso es importante. Claro, y aparte hay que hacerlo rápido, ¿no? Porque hay memes incluso de que alguien te pide, súbemelo en dos semitonos y es como, what the fuck? Y no sabes cómo hacerlo rápido, porque lo tienes todo como mal organizado, entonces al final es técnica para luego ser resolutivo en un estudio. Todo eso me parece súper importante. Pero a nivel de en un estudio, es 50-50 la parte psicológica, la parte de aprender a leer las cosas. Ahí vas a fallar mucho también, yo he fallado también, yo la he cagado con artistas. Tú lo has dicho antes, ¿no? Saber, por ejemplo, apretar a un artista para que mejore. Yo a lo mejor había veces que he apretado y la he cagado, porque a lo mejor he apretado más de lo que, ¿sabes? Por ejemplo, esas cosas tan guay, aprender de eso, ¿no? De decir, vale, estamos nosotros ahí para sacar lo mejor del artista, pero hay veces que el artista se puede venir abajo si te pasas de la raya y tal. Entonces, esa parte es súper importante. Pero realmente eso sigue siendo técnica, pero más técnica de personas. Técnica emocional, por eso decirlo. Claro, técnica psicológica, ¿no? Totalmente, totalmente. Recursos técnicos psicológicos, ¿no? Sí, sí, sí. Yo es que, por ejemplo, mi chica es psicóloga, entonces seguramente si estuviese aquí diría, pero en algún momento habéis dejado de hablar de técnica, ¿sabes? Porque realmente también eso son saber leer a la persona, saber empatizar, al final es de alguna forma técnica emocional, ¿no? Pero sí, pero yo creo que se entiende a lo que nos queremos ir, a que muchas veces la gente está empeñada en ser el mejor, pues si eres guitarrista, tocar 200.000 notas por segundo, saber los acordes más complejos del mundo en el piano y tal, utilizar séptimas dominantes, lo otro del... Claro. Eso está muy bien todo, pero hay luego otra parte, que es la de trabajar al servicio de la canción, la de que a lo mejor este acorde, por muy espectacular que sea, aquí no toca, entonces todas esas partes es como más, es técnica, pero al final es como también mucho de buen gusto, mucho de saber entender, saber leer el concepto, ¿no? Es lo que creo que tiene un buen productor, que no soy yo en concreto, estamos luchando para serlo, pero un buen productor musical creo que tiene eso también, ¿no? De que todas esas cosas en el estudio son muchas facetas. Ahí me acuerdo de un caso que me parece interesante, para decirlo a todo el mundo. Y vino un chico, amigo mío, que yo le produje un tema, y venía a cantar, sobre todo temas de palestribillo, una chica, ¿vale? Que yo no conocía, esa chica era una chavala que no había cantado mucho en estudios y tal, entonces era muy tímida, muy introvertida, introvertida y tal, y claro, llegamos a mediodía al estudio, tipo once y pico, doce, entonces mi amigo me dijo, ¿quién grabo? ¿Cuál de los dos grabamos antes? ¿Ella o yo? Y yo dije, graba tú lo tuyo. Pensando en lo siguiente, mi amigo grabó su parte, y entonces ella, detrás aquí en el sofá y tal, mientras ya me estaba viendo como yo era, de empático, de lo que sea, mi trato, ya veía como que había un ambiente más distendido. Yo quería que ella, si ella llegaba a haber entrado en la cabina del tirón, se hubiera sentido como muy achantada, lo hubiera visto todo como muy grande, y hubiera estado un poco contenida, ¿no? Sin embargo, yo dije, primero te grabo a ti, pero claro, yo solo le dije eso, ¿no? Yo para mí para adentro era como, te grabo a ti, porque ella me va a ver cómo te grabo a ti, entonces se va a empezar a relajar, pero es que luego va a coincidir con la hora de la comida, y nos vamos ahí a comer, y comiendo vamos hasta hablando, y con cervecita y no sé qué, y nos vamos a reír. Luego, después de la comida es cuando grabo a ella, entonces grabo súper a gusto, porque era como que ya me conocía. Totalmente. Y es una tontería, pero yo eso lo tuve en cuenta, estaba planeado, era como, es una decisión mía de producción prácticamente. Literalmente. Al final afecta a la canción, eso, porque es una chica que va a interpretar, y si está cohibida porque todo le resulta, pues creo que es un buen truco hacer cosas de ese tipo. Yo creo que al final son las habilidades que realmente pueden llegar a marcar la diferencia, porque, repito, al final da igual lo bueno que tú seas, con tu DAO, con tus plugins, el sonido que saques y tal. Con el micro que tengáis, da igual. El micro que tengas, si el clima no es favorable, y entonces no, entonces bueno. Sonido, vamos a hablar un poquito de sonido. ¿Cómo definirías tú tu sonido? Porque al final hemos hablado de toda esa parte del hip hop, etcétera, también de la parte de Beret, artistas pop y todo eso. Entonces, ¿cómo haces para ese cambio de chip? De decir, pues mira, estoy, que muchas veces incluso a lo mejor lo estás trabajando de forma simultánea al mismo día. Por un lado tienes una producción donde estás haciendo un beat, por otro lado tienes una producción donde hay, pues a lo mejor cuerdas, orquesta, etcétera. ¿Te cuesta cambiar de chip o lo tienes tan claro y tan asimilado que pasas de una cosa a otra sin ningún tipo de problema? A mí no me cuesta cambiar de chip, pero porque también intento como no, o sea, a lo mejor hay un momento en el que tengo varios temas abiertos y por terminar. Pero normalmente hay cierta flexibilidad a la hora de entregar las cosas, ¿no? Hay una frase que me gustó de Garabato, que dice que, bueno, vas como a la patata que más quema, ¿no? Un poco, entonces al final todos somos así, ¿no? De cuando tienes cúmulo, pues, ¿qué es lo que más quema? Esto, me meto con esto. Pero claro, yo lo que hago es como me meto con un proyecto, abro proyecto y trabajo en una cosa prácticamente hasta terminarla. Si no la termino ese día, normalmente es como que cierro, abro al día siguiente, la sigo y tal. Entonces como que no me gusta como si tengo varias canciones, pues como conectar mucho con una y ahora tener que desconectar para conectar con esta y ahora desconectar para volver a reconectar. Me parece como muchas reconexiones mentales. Cuando si estás en un tema y estás como absorbido por ese tema, es mejor quedarte ahí el máximo tiempo posible si puedes elegir, ¿no? Siempre que se pueda elegir. Pero luego a nivel de género no tengo ningún problema, por ejemplo, en eso, en que tengo una balada pop de básicamente voz, piano, cuerda, bajo, poca cosa, sin percusión y luego tengo un tema de trap o de reggaetón súper duro. En verdad me da igual porque al final para mí la música es música y no distingo gran cosa. Me siento cómodo en muchos ámbitos, en realidad. Siempre he defendido que a mí lo que me gusta es la música. Haga lo que haga. A veces he hecho hip-hop y ahora hago más música urbana, EDM. También hago hip-hop a día de hoy. Pero a mí lo que me gusta es la música. Y tal y como la consumo de todo, pues puedo hacer de todo y sin ningún tipo de problema. ¿Y crees que alguien que escuche esas dos producciones de las que hablabas ahora, un tema de trap y esa balada pop, ¿crees que alguien podría identificar algo tuyo o tú realmente cambias de traje y eres Bagheera 1, Bagheera 2? Yo personalmente creo que no tengo ningún sello de identidad musical, personalmente. Ahora, y esto no es falsa modestia, pero me lo han dicho y yo no soy incapaz de reconocerlo. Hay gente que sí reconoce cosas, sobre todo en el tema del rap. Tengo incluso amigos, productores de confianza y mucha gente me lo ha dicho que cuando yo hago instrumentales para las batallas de gallo de Red Bull y hay gente que me dice que cuando el DJ, DJ Verse en este caso, que es el que está ahora, cuando suena un instrumental hay gente que sabe que es mía. Pero yo no me explico cómo. Quizá porque, bueno, al final hay como recursos y soniditos o patrones, eran cosas, pero yo lo veo como tan ambiguo y súper difícil de... Pero me lo han dicho eso, bastante en plan de... Y productores amigos míos con los que trabajo, Doctor Neocortes, por ejemplo, que es uno, me lo ha dicho, dice, ¿esta es tuya? Esta es tuya. Y digo, cabrón, digo, sí, sí, es que lo sé, porque tal. Y ellos lo ven súper claro, pero yo para nada. Me parece como marciano eso de que me dicen de que... A ver, yo no creo tener ningún tipo de nada en concreto. Quizá a lo mejor sí que algún patroncillo que se repita que tal, pero nada relevante en realidad. Y aparte opino que sí que es verdad que hay muchos productores con un sonido muy particular, ¿no? En el mundo miles, ¿no? Yo soy fan de Timbaland de toda la vida, de, bueno, de los hijos de muchos productores, ¿no? Garabato me flipa y creo que tiene su sonido también. Pero creo que no es necesario, en realidad. Hay mucha gente por ahí tipo Skrillex, que también tiene bastante un sonido propio, ha aportado mucho, original, ¿no? Pero creo que no es necesario, en realidad, que al final la música, si haces música buena, el mercado musical es súper amplio y hay pastel para todo. Eso es una cosa también que me parece muy importante recargar, ¿no? Que yo nunca he sentido competencia, ni que no haya hueco, ni que tengas que ser el mejor en algo para llegar. Con defenderte, con hacer las cosas bien, con ser serio, con tener tacto y gusto y tal, no necesitas tener un don, ni ser el mejor productor del mundo, pero te puedes hacer tu hueco perfectamente y trabajar a altísimos niveles y codearte con artistas grandes. Y quizás no tener un sonido muy concreto, porque yo qué sé. Bueno, yo creo que es un goteo, ¿no? De todos estos apartados que estamos viendo, ¿no? De la parte técnica, la parte humana, relaciones, todo lo que estamos hablando, son como tener un goteo de todo para tener como... A mí, yo tenía un profesor de geografía, que la verdad es que para mí es el mejor profesor que he tenido jamás, y decía, él decía, es mejor... Él nos preguntaba, ¿qué crees que es mejor? ¿Saber mucho de poco o poco de mucho? Entonces, claro, nosotros pensábamos tal y cual. Y claro, él te explica, yo creo que es mejor saber poco de mucho, porque eso te permite tener una visión global y saber cuál es tu sitio en el mapa. Claro. Al final, cuando tú sabes mucho de poco, eres un especialista que está muy bien, pero igual te falta esa visión global, que creo que un productor, en el caso del productor, necesita esa visión global, ¿no? Sí. Entonces, creo que un goteo de todas estas aptitudes de las que estamos hablando son las que al final creo que te ayudan a construir tu carrera, ¿no? Es que yo creo, y terminando, digamos, con eso, para no redundar mucho, pero creo que como cierre, me parece importante que sí que es verdad que si eres un producto con un sonido concreto, te van a llegar clientes buscando ese sonido en concreto. pero es que también hay mucho de lo otro, de gente que no necesita un sonido en concreto, necesita alguien de confianza, donde delegar. Yo creo que en mi caso, los artistas que trabajan conmigo vienen a que saben que van a ir a un productor que le va a resolver la papeleta. Al final, lo que quiero es una canción muy buena. y que va a querer entender su proyecto y no hacer su movida. Claro, exacto. Eso también es importante. Y en ese aspecto, ¿cómo inicias una producción? ¿Cuál es ese primer paso? ¿Cuáles son las etapas? Si para ti tienes como ciertas etapas muy diferenciadas de grabación, edición, mezcla, lo que sea. Hombre, como punto de, digamos, apartados, pues sí, está como la composición por un lado, luego está, para mí son como dos etapas, grabación y luego hay una etapa que me gusta mucho, cada vez me gusta más y creo que para mí cada vez tiene más importancia, personalmente como productor, en la etapa de la edición. Es crítica. Muchas veces se minusvalora la etapa de, tú tienes un tema vocalmente si estamos hablando de un tema que solamente sea grabación vocal, la grabación. Luego, eso no se envía directamente a mezcla o no se mezcla, o sea, hay una etapa de creatividad con las voces y esa edición barra producción vocal es una cosa que me gusta mucho hacer. Entonces, son como los bloques, pero a nivel de hacer una canción depende, lo normal es obviamente que haya gente a día de hoy con las sesiones de estudio que se hacen frescas, de, venga, vamos a ver en un estudio a ver qué hacemos y en el estudio eres un artista que probablemente no nos conozcamos de antes o lo que sea o nos conocemos poco, componemos sobre la marcha. Te puedo o enseñar cosas que tengo ya empezadas musicalmente, que es como proponer armonías y tal, producciones demo o directamente si queremos por la vibra del momento y tal, muchas veces veo que hay artistas que quieren realmente hacer algo de cero en el estudio porque es que les gusta, ve cómo crece la semillita, pues entonces ahí es una etapa muy concreta esa y creo que es la que más se hace a día de hoy a nivel de incluso música urbana, creo que es como lo que más explota de verse en un estudio y de cero y trabajar a full y ahí como productor yo creo que la clave cuando un artista no tiene nada en concreto porque hay artistas que me han llegado de, mira, tengo una idea con estos acordes ¿vale? pues Santa Pascua ya con esos acordes empezamos a vestir un poco intenta ya imaginar el tema a dónde dirigirlo pero cuando no hay nada entonces eres tú como productor el que puedes empezar a romper el hielo de proponer acordes ahí para mí es clave por ejemplo la velocidad sobre todo cuando un artista entra, los artistas entran en modo composición que esa energía se mantenga en el tiempo tú tienes que también estar rápido como productor para ofrecer el corte para tal yo he llegado a montar una producción en 20 minutos tema entero prácticamente ahora obviamente con trucos una cosita que se llama Bray Splice sí, lo que sería un esqueleto para poder empezar a construir claro o sea hay una canción que ya saldrá hay un chico que se llama Hilario que está sonando fuerte ahora en radio y tal y estamos a full currando y la última sesión de estudio fue brutal fue encontramos unos sonidos en Splice que molaban como a armonía entonces claro ya yo veo que el artista empieza como a modo componer ya empieza a tardar a cosas vale tú ya sabes que ahí va la cosa guay o sea que ya está elegido el colchón armónico y tal y en ese momento una dos cosas no puedo parar mucho el DAU porque me voy a poner a buscar el bombo perfecto para esta producción no porque le estás cortando el rollo el rollo de crear entonces como que tienes que estar súper rápido y ya uno o sea otra cosa que yo hago es prepararme las cosas antes por ejemplo si yo estoy trabajando en un género tipo disco dense synthwave disco o como lo queramos llamar yo ya tengo bombos librerías cajas preparadas accesibles accesibles rápidas para yo ir ahí y montarme una producción rápido y me monté esa producción en 20 minutos estaba el tema hecho cuando llega un puente pues dices tú cuando llega una estrofa pues a lo mejor pega que el loop principal se filtre no sé qué y eso lo hago ya como la velocidad del rayo o sea tengo como también comandos y cosas para que sobre la marcha como si fuera a veces me lo tomo como si fuera un live session cuando estoy en una en un estudio depende del artista hay algunos que son muy así y otros que puedes pausarte un poco pero yo lo veo un poco como eso de no les de mucho al pause para buscar un bombo sino que sobre la marcha incluso si puedes hacerlo mientras suena el loop armónico y ta ta tal todo eso son maneras y luego terminando que me enrollo dale 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 luego hay otros artistas que esto es un poco más un rollo más vieja escuela que es el hecho de decir oye yo me gusta componer tranquilito en casa envíame cosas vale pues entonces estamos hablando de otra cosa estamos hablando de que yo tengo todo el tiempo del mundo para montar una producción para hacer lo que yo quiera ahí lo guay también es que como productores si yo le hago algo bueno afro afrobeat por ejemplo y le envío pero no le convence yo sé que eso luego se lo puedo enviar a otro artista vale para el mismo momento que me diga envíame cosas pues tal o sea como productores siempre reciclamos material y yo entiendo vamos imagino que estarás de acuerdo conmigo ese momento en el estudio en el que todo fluye en el que el artista tira ideas tú también estás estás sintonizado es como que estáis en la misma frecuencia ese momento la verdad es que se siente muy bien o sea es algo súper hablando de eso hay algún artista con el que tú suelas trabajar que sea es que esto salió de una de la entrevista que le hice a Paco Salazar que bueno pues estábamos hablando así era como el artista gasolina ese artista que tú estás en el estudio y de repente cada vez que haces una sesión con él tío es como que te alimenta esa llama que los dos pues estáis como ahí súper sintonizados ¿tienes alguno o varios? de momento o sea el más vivo así que yo he visto que le encanta que se come el estudio por eso a nivel de sesión de estudio como justo el ejemplo que he puesto antes es el mismo del que he puesto el ejemplo es Hilario él en concreto esto no es contar nada personal ni nada pero es contar simplemente cosas del estudio entonces que no me mate si ve la entrevista pero él me di cuenta con él de que es una persona de que aunque yo sepa su gusto y tal ni te molestes en prepararle una producción porque al no verla como se hace no la siente tan suya sin embargo es que le encanta disfruta él y me gusta eso mucho y yo creo que es el artista con el que trabajo que más a mi gusto disfruta de eso le gusta que nada esté pensado se vaya al estudio y allí empezamos de cero y empezamos tal y con él o sea no le entretengas y con tonterías y tal él si pisa el estudio desde el minuto uno ya quiere estar componer es un fiero en ese sentido es un muy hambriento de composición y claro gente así pues obviamente te motiva también a ti al final es una energía es esa gasolina que está guay ese concepto que te recarga a ti también porque es como venga venga vamos porque si yo hago las cosas a mi velocidad las hago mucho más lento claro como sé que tengo todo el tiempo del mundo pues a lo mejor me tiro dos horas para programar no sé qué a mi gusto que tal ahora cuando estás con una persona así no te puedes entretener en escuchar 50 crash para ponerle un crash a inicios de compás ¿sabes? a él le da igual el puto crash si, si, si total que más o menos que tiempos manejas desde que inicias una producción hasta que la estás entregando no sé si tienes más o menos una horquilla en la que te suelas mover también por una cuestión de deadlines que tengas que entregar y que evidentemente porque creo que eso también es importante hablarlo porque muchas veces es lo que el cliché este de que los productores nunca entregan nunca entregan sus temas porque a veces te pierdes tanto en darle tantísimas vueltas y luego está también otra frase que se la escuché a un productor colombiano que decía supongo que no sea suya pero decía es mejor un trabajo terminado que perfecto entonces para más o menos que la gente que nos está viendo entienda que tú puedes ser todo lo romántico que tú quieras repito pero que las cosas al final se tienen que entregar y tienen que terminarse más o menos qué plazos manejas y qué consejos crees que pueden estar guay para poder entregar de una forma efectiva hay una frase también que no sé de quién será pero también es muy famosilla en nuestro mundo que es que las canciones no se terminan se abandonan y es que es verdad porque es que una canción se puede estar retocando hasta el infinito pero eso no va a ningún lado entonces al final yo creo que hay un equilibrio de que tú tienes que saber parar también y no volverte loco y cuando algo funciona y está bien tampoco volverse perderse en un mar de posibilidades de decir hostia pues podría haber metido otra batería ya pero si la que está funciona estate quieto déjala ahí y ya está no pienses en esas otras posibles que a lo mejor sí que es verdad que están mejor pero ya la balanza de tiempo invertido ya no compensa entonces todo eso hay que ser como eficiente en ese sentido yo creo que la música se tiene que hacer de manera eficiente también para entrar en fecha como estamos hablando normalmente yo veo a nivel de cuando se compone algo tipo sesión de estudio veo como que claro como es una canción que se acaba de hacer no hay planning para la canción entonces normalmente es como que hay un rango de tiempo en el que estás tranquilo de que no tienes que correr sí que yo también un poco por el tema de la psicología con los artistas y demás creo que no te puedes pasar de cierta fecha obviamente si hoy hemos grabado aquí un tema no le puedes tardar a un artista un mes en entregárselo porque te lo cargas le quitas toda la energía y las ganas de claro el artista se va del estudio con todas las ganas del mundo de oírlo y tal y tú de repente no pero déjame que y un mes no entonces hay como un tiempecito yo otra cosa que hago que ya cada uno el día que un artista graba el tema en el estudio con toda la energía y todo el hype del momento te suelen decir porfa exportame que me llevo el tema grabado uff yo ahí psicológicamente busco cómo tratar eso para no enviárselo porque si no no lo va a quemar claro va a quemar la demo esa con las voces y al final hay una cosa que es el síndrome del previo el síndrome de la demo que luego si un artista se acostumbra mucho a cómo es una demo ya te deja a ti poco margen a retocar aunque tú sepas que esos retoques son para mejor pero ya no es como la demo entonces yo me doy un margen siempre le digo a los artistas pero esto suena fatal ahora mismo porque no lo tengo ni con máster ni nada entonces déjame mañana te lo envío y yo al día siguiente me abro el proyecto y ya tranquilamente hago un poquito el comp comping de las voces cositas de mal de tiempo y tal y cuando yo creo que está no ni terminado ni mezclado ni nada de eso pero sí pues se puede presentar presentable pues ya digo ahí tienes la demo y eso sí que hombre si le has dicho eso a un artista de hoy no pero mañana sí pues mañana se lo envían claro pero guay la pregunta cuál era la pregunta era el tiempo más o menos una horquilla que entiendo que estará pues eso un mes máximo desde que está hasta que está masterizado por así decirlo claro y todo depende de si lo mezclo yo si lo mando a mezclar afuera y si se claro pues o sea pero claro en tiempo físico tiempo que pasa real pues a lo mejor más o menos un mes suele pasar por pitos y flauta entre que se compone se graba se mezcla sí que habrá cosas que tengas que entregar antes pero bueno en general yo pienso que un mes es un plazo muy razonable y muy cómodo para trabajar sin llegar a ese punto de cosas que están a mí me ha pasado cosas que llevan rodando por lo que sea no por mi parte tampoco sino porque después hay veces que pues el artista pues no saben qué momento lanzar no saben qué tal y hay cosas que ruedan varios meses y ya llega un momento en el que es agotador porque lo has quemado porque tal y a lo mejor ya no te reconforta tanto el día que sale pero bueno sí evidentemente hay que tener un plazo pero no es un mes de curro claro es que claro sí sí exactamente es como desde el inicio hasta tal y justamente algo que has comentado ahora depende si mando la mezcla fuera que sueles hacer sueles delegar sueles montar equipos de trabajo con músicos con mixer con master como lo sueles hacer yo creo que la clave punto de vista mío mi opinión creo que la clave como productores como todo en la vida pero en este caso productor musical la clave ser realista y yo es una cosa que sí que tengo claro que soy siempre lo he sido y creo que me beneficia mucho ser muy realista conmigo mismo y saber cuáles son mis habilidades cosas que se me dan bien y mis límites entonces yo por ejemplo en mezcla tengo un límite donde yo mezclo hasta aquí de calidad pero sé que hay gente que mezcla mejor que yo luego instrumentación pues más de lo mismo yo no soy músico realmente yo no toco ningún instrumento yo toco el ratón es lo que es lo que toco yo ya no ya está yo sí en verdad soy un intruso de la música soy un programador yo realmente me siento o sea soy un programador luego te voy a tirar ahí preguntas sobre eso una ratilla programando y cosas eso no es ¿sabes? programando los midi y tal y cuantizando con el ratón entonces hombre tengo mi teclado y tal pero ¿qué quiero decir con eso? que si yo tengo una balada tipo por ejemplo para Beret y la balada es el instrumento principal un piano pues ¿qué hago? llamar a un pianista una pianista nosotros tenemos yo tengo una pianista en concreto de confianza que es la que prácticamente me hace siempre todos los pianos y delegar en gente concreta con habilidades concretas creo que es clave porque al final ¿cuál es el punto? ¿qué es lo que queremos? la mejor música posible ¿no? yo no tengo ningún problema que eso yo personalmente lo veo así el ego no aporta nada no lo tengo quiero que a todo el mundo nos vaya bien entonces tú fíjate que yo pienso hasta que tener más ego es justamente delegar porque tú como productor el crédito que te llevas es el del resultado final entonces si hay algo que no dominas no lo hagas delegalo en alguien porque va a quedar mejor y tú te vas a llevar un mejor crédito ¿no? total yo es como lo veo es como lo veo sí, sí, sí que al final es cuestión de perspectiva y de mentalidad abierta pero sí, sí y entonces yo delego en todo o sea de hecho hago producciones a medias con productores ahora mismo tengo un un proyecto propio que es un colectivo somos cuatro productores que estamos a full los cuatro que bueno yo dirijo un poco y llevo un poco la dirección digamos pero sí, sí somos varios y luego el tema de los músicos lo mismo trabajo con guitarristas con batería lo externalizo porque lo hace mejor que yo pero al final eso está como muy estandarizado el crédito de la producción al final sigue siendo mío aunque el batería lo haya tocado porque eso es un arreglista ¿no? entonces claro yo creo que eso es clave también saber dónde están tus límites y el tema de la mezcla también es muy importante porque si yo sé dónde está mi límite que eso es lo bueno en el realismo con uno mismo si yo sé dónde está mi límite de mezcla cuando haya presupuesto le digo al artista oye nos vamos a mezclar con esta persona que lo hace mucho mejor que yo obviamente y si lo hace mejor que yo hará que mi canción que yo he producido suene mejor y qué queremos al final cuál es el punto el mejor resultado cuál es mi punto como productor hacerlo yo todo o que sea la mejor canción posible porque mi objetivo no es hacerlo yo todo totalmente yo pienso 100% igual y de hecho es que yo es un poco como entiendo la producción la de tener esa foto fija en tu cabeza y procurar que se lleve a cabo pues sí yo por ejemplo como yo lo hago yo trabajo mucho pop rock y tal y yo no soy el mejor guitarrista del mundo ni el mejor bajista ni nada por mucho que me guste yo hago las maquetas maqueto todo y tal más o menos sé por dónde voy a tirar pero después Carlos grábame el bajo Álvaro grábame las guitarras Tony o Chilo quien sea grábame las baterías y evidentemente hay un arreglo escrito que suelen respetar bastante pero oye se me ha ocurrido esto brutal y al final creo que los trabajos en equipo siempre son los que mejores resultados porque también te dan puntos de vista y reflexiones frescas sobre cómo se ve desde fuera entonces y aparte que yo creo que también mira por eso digo que cada uno con su visión yo no pretendo llegar a inventar nada yo muchas veces digo a ver tenemos toda la info del mundo ahí para aprender los grandes productores los grandes discos son multiproductores tal tú ves un single de Kanye West Kanye se pronuncia yo no creo Kanye West total Kanye West para los colegas Kanye West tú ves cualquier tema suyo y es una puta locura los créditos producidos por tal por tal por tal arreglo por tal no sé qué Keyboard el otro no sé qué no sé cuánto Timbaland que yo lo menciono antes tiene Ghost Producers detrás de él hay uno que se llama Danja que le hace percusiones y tal es como qué cabrón que calladito se lo tiene pero si lo lees ahí está y tú dices coño pero al final quién se lleva el crédito él entonces al final es un win-win totalmente ganan los dos ganan el Danja ese y gana Timbaland y todos crecemos y tal exacto pero es como al final en las pelis en las pelis quien sale en primera en primer crédito en grande es el director hostia me flipa tal los efectos especiales pues el director no ha hecho los efectos especiales pero el director ha sabido a lo mejor con quién contar o en quién delegar esa parte por lo tanto es normal que sea la cabeza pero luego evidentemente hay una serie de créditos pues justo tú has dicho yo no sé música soy un intruso pero por ejemplo un productor que a mí me parece muy admirable y que me gustaría en un futuro utópico tener aquí sentado es Rick Rubin no sé si te suena claro vale barba Rick Rubin no sé hasta qué punto puede saber o no saber música pero bueno es cierto que sí que es esa figura como siempre de productor que está así tocándose la barba que está escuchando mirando sabe lo que va a funcionar lo que no pero no es ni quien toca ni quien tal claro entonces dándote como esa figura tienes algún aparte de timbal etcétera algún productor referente quizá mira tengo esta referencia para estos estilos esta referencia para otros estilos en ese sentido como de producto artístico de un proyecto y tal claro Rick Rubin es buenísimo no tengo tampoco ninguna figura en concreto más sí tengo más como pues eso en realidad sí pero no son como Rick Rubin por ejemplo lo que me refiero de Timbaland y otros muchos productores que al final tienen como equipo de trabajo ¿no? incluso el mismo Kanye West tiene también gente que la arreglan que lee tal al final es productor él es su propio Rick Rubin al final eso lo somos todos un poco en cierta medida ¿no? sí, sí, sí pero pero eso o sea sí tengo productores o sea gente que me ha aportado mucho Farrell Williams también me encanta de hecho es que mira hay tres que son maravillosos y los tres están hicieron un disco de Jay-Z con Rick Rubin no sé si ¿sabes cuál es el vídeo? hay uno que es Timbaland Sweet Beats Farrell Williams y y todos bajo la batuta de Rick Rubin para Jay-Z y es como un disco que tiene ya unos añitos entonces claro está súper guay porque ahí en realidad es como que Timbaland que a su vez en verdad es un Rick Rubin y tiene a su gente pero en ese caso él es simplemente como un músico y los tres productores que son unos jefazos Farrell Williams de la canción de Because I'm Happy fíjate que pedazo de productor que a su vez es otro Rick Rubin en su mundo pero luego ese día en concreto hay un Rick Rubin real que los dirige a ellos y ellos no mandan ellos están ahí para hacer sonar cosas y ahora está Rick Rubin the real y dice esa ese sample esa batería ese no sé qué y es el que hace es el que decide entonces eso mola mucho claro es como se me ha ido a la cabeza justo el típico dibujo de las muñecas estas rusas que hay una muñeca dentro de otra sí 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 total así es así sí sí pues si por ejemplo te llega al estudio o te contacta para hacer algo para un artista que yo hago un tema de este estilo del otro que se sale un poco de lo que tú sueles trabajar o tal qué haces lo afrontas o eres más de especializarte en tus estilos que controlas que sabes que vas a sacar un buen resultado o tienes esa parte a lo mejor que dices coño vamos a probar me apetece investigar estudiar y intentar llevar esto adelante claro o sea por un lado cuando a día de hoy tengo sesiones de estudio que ya sea en una camp sea promovidas por Warner que estoy en Warner Chapel y tal normalmente es como que no se va a salir mucho del tiesto porque al final básicamente va a ser música urbana pop y yo ando en todo eso ando entre el pop más tradicional pasando por el pop más moderno y tal y ya metiéndome en el EDM puro y duro todos son mundos y el reggaetón por ahí en medio incluso el trap son géneros en los que me gustan y me desenvuelvo bien entonces ¿cuánto se tiene que salir del tiesto algo como para ser como una línea roja de mucho pero normalmente no pasa o sea a mí realmente tengo una anécdota que una vez me pasó que me escribieron claro no es una cosa que yo buscara ni nada por eso que como que es raro que pase pero me contactaron para grabar un disco de villancicos y entonces era como eso sí que no lo hago yo pero no tengo ni o sea ¿cuánto de lejos está eso? y eso estaba mucho de lo que yo hago entonces realmente yo tengo un estudio y siempre lo he tenido como muy de productor no tengo y ya nunca lo haré eso nunca montaré un gran estudio típico de pedazo de mesa para grabar realmente mi concepto a día de hoy y que me gusta es como mi estudio como tienes tú de productor con mis cosas y tal y para poder hacer muchas cosas aquí pero estudio de productor no un estudio para grabar discos ajenos a mí y tal entonces claro me llegaron para grabar un disco de villancicos que eran 30 personas con sus guitarras panderetas no sé qué y claro yo tenía una sala chiquitita y un solo micro y entonces les tuve que decir que eso no era mío ese proyecto no era para mí pero eso volvemos a lo mismo yo creo que entra dentro de que considero que soy realista conmigo mismo y creo que eso nos beneficia en que hombre que nos vean honestos y que reconozcamos nuestros límites no tengamos orgullo ni ego ni nada y que no hay problema en saber decir esto no lo se hace no pasa absolutamente nada totalmente pues nos vamos ya adentrando un poquito más en el friquismo vamos a ir gradualmente por no entrar directamente ya en los plugins y todo el rollo solo preguntar tres canciones del último año ya sean canciones en las que hayas trabajado tú o canciones que no hayas trabajado pero que sí que de alguna forma este año pues hayan estado sonando mucho en tu Spotify que hayan te hayan influenciado de alguna forma mucho entonces te voy a pedir tres canciones eso y malísimo para recordar fechas porque es como yo también siempre lo digo yo soy el peor fan del mundo porque no me acuerdo ni de los nombres de las canciones ni a veces ni de los grupos y mezclo muchos años mezclo título mezclo de todo soy malísimo para eso y me pasa en el estudio no sé si te pasa que cuando estoy componiendo con alguien un tema estoy pendiente de todo pero no de la letra tanto eso pero lo he hablado con varios o sea no estamos solos claro lo de que de repente la letra no te has dado cuenta ha pasado una sesión bien larga y no sabes ni siquiera cuál es el mensaje de lo que trata te pones como a producir el tema y tal y de repente estás componiendo cosas para una estrofa pero no sé qué está hablando exactamente esa estrofa porque estoy como más en la parte musical y tal pero eso a niveles de letra y tal soy como malísimo de recordar datos tan concretos pero este año y creo que sí que salió este año 2023 pasado me refiero un tema de deberes con estopa se llama Diablo y ese tema muy guay la verdad muy buena vibra incluso con hice videollamadas también con los estopas y tal y son súper buenas chones y muy guay la verdad fue un muy buen rollo el tema lo hicimos ver ellos digamos a nuestro rollo sabéis yo hice ahí una cosa que es lo que digo creo que es un poco parte meto esta anécdota porque creo que es interesante para que sea como el tema es de Beret pero que se sientan a gusto yo dije vale ¿quién es el guitarrista de estopa? ¿quién es el que suele hacer? digo porque la batería sí que me gustaría programarla yo y tal y encargarme incluso me voy a permitir programar como el bajo un poco a como se lo haga a Beret pero oye la guitarra es main ¿quién es el guitarrista de estopa? no sé qué y hay un chico un jefazo que se llama Ludovico Bañones joder jefazo jefacísimo que yo no lo conocía porque al final volvemos a lo mismo he pegado muchos bandazos en los géneros y tal yo vengo de un género donde él no no estaba era como que estábamos desconectados el uno del otro ya lo he conocido tal le pegué el toque y claro de repente pues se ha convertido también se ha convertido en uno de mis guitarristas de confianza para delegar obviamente ¿cómo no vas a delegar en una persona que hace guitarras para esto para Alejandro Sanz que está ahora con Bisbal en la gira que es que es un jefazo y de hecho incluso él monta bandas para otros artistas o sea tiene muy claro el concepto tengo ganas de traerlo aquí la verdad porque creo que es una persona un gran profesional que tiene mucho oficio y que además yo creo que tiene claro el concepto entonces claro pues sí y luego hay un tema de un chico de mi pueblo que se llama José Valencia que me pareció como súper guay hicimos una cover de Álvaro de Luna porque es un chico que queremos como potenciarlo un poco y demás estamos currando con él él no tenía carrera hasta ahora y yo le dije hombre pues mira normalmente se suelen hacer si empiezas como artista pues una cover y claro a mí me gusta mucho Álvaro de Luna y sí que me gustaría también currar con él que está ahí pendiente a ver si a ver si pasarlo a ver si ve este vídeo hay contacto tenemos contacto y tal pero tenemos que cuadrarnos y ojo le envié la o sea yo inocentemente digo oye mira tengo un tema soy Bagheera y tal y él por lo visto hasta me conocía y todo y eso fíjate que volvemos a eso que a mí los números me dan igual esa cover de este chico apenas tiene visita pero la experiencia que nos hemos llevado yo se la envié a Álvaro de Luna y me contestó oye tío que guapa tal no sé qué y me envió un audio y tal por Instagram y aparte que me conocía a mí como productor imagino que a raíz de veré o lo que sea pero creo que incluso de antes del rap incluso y era como joder que guay tío y son experiencias esa experiencia estuvo muy bonita la verdad y me lo pasé muy bien haciendo una cover de un tema de todo contigo que es uno de los últimos pelotazos también que ha estado súper fuerte en radio y muy guay y de un tercero no me acuerdo pero probablemente al final eso con veré también sacamos en mayo creo que fue una balada que se llama Mátame que también es muy bonita y también fue súper bien muy bonita la verdad muy guay pues vamos ya con el setup cacharritos que tienes en tu setup de tu día a día pues tengo un estudio bastante entre comillas minimalista cosas efectivas pero buenas tengo por ejemplo micrófono un único micrófono bueno no es que tenga uno tengo varios pero realmente tengo uno ahí se he puesto en el principal que prácticamente grabó todas las voces con él que es el Kayan 4K7 que de hecho lo sustituí fíjate por uno un poco cercano que es el U67 tenías antes el U67 el U67 y estuve comparándolos y tal y me quedé me gustó más la versatilidad y lo que me daba el Kayan y luego a nivel de monitores uso los Adam S3H creo que se llaman el modelo que son los que tienen dos buffers a los lados exacto ahí está que me suenan genial la verdad me gustan mucho con un subwoofer también el Adam Sub 15 también porque bueno la sala es grandecita más o menos y me permite aparte a veces me pasaba yo tenía el Sub 12 hice un cambio esto lo explico rápido pero creo que es importante a la gente le gusta también en los estudios escuchar la música fuerte sí y ¿qué me pasaba con el Sub 12? que yo tenía ante unos heads también de tres vías que daban potencia pero el Sub 12 se quedaba corto cuando la gente le daba volumen al control de monitores se desactivaba el subwoofer porque tiene la protección y eso era un gatillazo enorme ya ves de repente la canción rompe y hace el grave me voy qué gran adjetivo me ha gustado me ha gustado es brutal tío es un gatillazo increíble te quedas como entonces yo con cuidado tenía como un sitio donde yo sabía que si me pasaba se apagaba me rayé y digo mira a lo grande y me puse el Sub 15 que prácticamente eso no hay quien lo apague eso suena es una barbaridad y entonces por eso tengo el Sub 15 sobre todo para eso para que la gente esté a gusto o sea hice una inversión no porque yo lo necesitara directamente sino porque aparte yo mezclo más bajito que eso pero para que esa gente que vaya allí yo sepa que le van a dar volumen y no van a tener ese gatillazo y sale caro eso ya me imagino ese cambio me imagino y luego a nivel de previos por ejemplo has dicho control de monitores perdona que te corte ¿qué control de monitores tienes? tengo el Dangerous Music Monitor ST se llama muy guay Dangerous hace cosas muy guays sí está súper guay aparte hay una anécdota tiene un botón no sé si lo sabes el botón ese que no vale para nada no lo sabía no lo sabía es guapísimo hay un botón que creo que pone DDP o DPI o yo que sé que pone no vale para nada y tienen ellos un vídeo la marca que te lo explican que no vale para nada pero vale para esto para que cuando que es un poco coña que esto no suele pasar mucho pero si tienes alguien que te dice tío súbeme el bombo un poquito y tú sabes que está todo de puta madre imagínate un ejemplo chorra le das ahí y se enciende el botón y le dices al artista ¿ahí te gusta? y te va a decir probablemente la respuesta siempre es sí ahí está de puta madre y tú en verdad no has hecho nada y tienen los cabrones un anuncio dándole el botón para eso poniéndote un ejemplo de eso que tremendo que tremendo yo justamente lo siento Luis y lo voy a desvelar si estás viendo esto pero de hecho quiero uno él tiene un rack que se llama el palindrometer ¿vale? entonces es un rack que tiene una perilla entonces no es solo un botón sino que es perilla entonces si acaso te dicen que no es suficiente todavía le puedes subir más y claro entonces vale vale ahí perfecto perfecto y luego abres la tapa y dentro pues está vacío entonces abres la tapa y tienes pero me quiere sonar no sé si la habéis desvelado o la habéis desvelado en algún lado me quiere sonar un poquito me quiere sonar eso es que eres fan sí 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 algo habéis dicho sí sí pero eso está está increíble porque sí que esa parte psicológica muchas veces pasa pero no sé si a ti te ha pasado a mí incluso hay veces que me ha pasado de tener un plugin estar dándole y digo vale ahí y digo coño lo tenía en bypass ¿sabes? hay veces que estás tan metido en la... es que normalmente o sea para los que tenemos un oído normal nada de ningún don hay un rango donde es difícil apreciar es decir tú a mí le das a una voz 0,3 decibelios y yo creo que es casi psicológico a veces notar la diferencia y tal de hecho no me quiero enrollar pero me ha pasado en el estudio de estar grabando con un artista y decirme dame más voz más volumen de mi voz y yo estaba haciendo otra cosa no darle no le doy volumen a su voz y automáticamente como no me está viendo a lo mejor me dice ahí está de puta madre y es como pero si no le he dado sí 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 y se queda todo cortado como diciendo hostia la he liado porque soy yo solo que estoy loco claro sí sí pero es que somos seres humanos los seres humanos tenemos nuestros sesgos y nuestras cosas claro bueno siguiendo un poco con el setup y eso nada no te preocupes y el control de monitores me parece muy bueno muy transparente lo compré también por eso y luego a nivel de previos tengo dos porque yo el primer digamos gordo que me compré es el NIF 1073 ¿no? sí el que tiene como dos tamaños rack el más mítico el 1073 claro que son dos en realidad y ¿qué pasa? que como que entre ese previo más el micro que tenía antes que es el U67 me daba como por ejemplo en el caso de Beret me daba como Beret tiene el abuso muy grave y como que entre el NIF y el micro y tal no daba como muy bola muy grave todo el rato y entonces claro probablemente no sé si o te pregunté a ti o a Luis también sí yo recuerdo que tú y yo hablamos del micro y entonces ¿qué hice? pues me pillé el previo milenia que son los dos solo tengo esos dos pero me parece como bueno a un estudio como el mío no necesito más en realidad no tengo otras necesidades y creo que como que son complementarios en plan de por ejemplo si tuviera una voz que necesito más grosor a lo mejor me voy a lo mejor al NIF si necesito como simplemente el artista tal y como es y transparencia y tal pues casi que realmente uso el milenia casi como por defecto y el NIF lo tengo ahí como aburrido y esos micrófonos he pasado por varias etapas los voy guardando pero lo que digo tengo el U87 el U67 tengo el Brown Air Pantera luego ya algunos más chiquititos tipo Shure un 58 no se que tal como es el típico este chiquitito como se llama el SM57 ese también por ahí tengo varios de esos pero al final tengo uno con el que grabo todas las voces y que me queda un poco más bueno un par de Yamaha NS10 que en realidad es un poco friquismo los usos prácticamente no merecen ni la pena por lo que los usos no merece la pena tenerlos pero como que como era lo típico que se veía los estudios pues te deja llevar por la corriente mogollón de preguntas en el canal sobre los Yamaha ya lo he respondido varias veces el tema y tal pero si al final es que tuvo su momento su aplicación pero yo creo que a día de hoy ya no no tiene mucho sentido de hecho incluso menos sentido todavía porque es como un concepto demasiado vieja escuela total para por ejemplo incluso donde me estoy moviendo ahora que es la música urbana porque es como un chaval que ahora mismo tenga 18 años ya no sabe para qué valen esos altavoces alguien que tenga 30 y pico 40 ve en un estudio unos Yamaha NS10 y dice un detalle me suenan un detalle old school pero en fin ya no tiene ninguna utilidad en realidad probablemente no sé en algún momento los venderé o no porque es el típico material que se termina revalorizando con el tiempo sí entonces bueno y bueno poco más en realidad tengo a nivel outboard o cosas para procesar o tal ¿tienes algo o todo es in the box? ya bueno luego obviamente el teclado midi el conta complete este de ¿cuánto? de 49 teclas creo no el siguiente ¿cuánto? 61 ese es el que tengo y tal y poco más y luego yo soy de Windows entonces tengo como que me resulta muy cómodo la GoXLR creo que es de TC Electronics que es muy típica de streamer de Twitch y tal y tienes como tu micro puedes poner el sistema o el Chrome o lo que tú quieras y me parece muy cómodo como de Tallback ¿qué interface tiene? es verdad tengo la Lynx Aurora USB que está fenomenal la verdad y le tenía miedo un poco porque es la versión USB normal y corriente y es como bueno no sé el tema de la latencia y todo eso pues tiene como 16 entradas 16 salidas y tal y todo va por USB y es como no es Thunderbolt ni es y funciona fenomenal la verdad funciona genial y la verdad es que tengo un equipo vamos de calidad bueno y ahora hay una marca que es WES Audio WES Audio que me interesa porque a mí quiero la vida fácil no quiero nada de recalls que me ralenticen un poco el workflow y tal porque tampoco me dedico a la mezcla profesional entonces al final necesito como si se bueno es lo mío y que suene bien entonces hay empresas que ahora mismo están haciendo racks de analógicos compresores tipo 1176 y tal tipo también ecualizadores tipo pulte y tal pero con todo programado para que tú con un plugin controles directamente esos parámetros entonces en realidad esta marca en concreto que me gusta porque tiene mucha variedad tú directamente insertas el plugin de ellos que es una interfaz para controlar el aparato analógico entonces como tú abres un proyecto y no tienes que configurar nada pero en realidad en tu box tienes metido un 1176 hardware tal totalmente entonces me parece como una cosa que creo que se explotará un poquito más en el futuro creo que me parece como una evolución de los estudios super guay y eso sí me interesa esto y como mi siguiente proyectito de pillarme tienen ellos como la serie 500 también tipo rack entonces tienen varios tipos el compresor típico de SSL de bus tienen EQ en fin bastantes cositas guay tipo también creo que de API a lo mejor tenían alguno no sé si me lo estoy inventando pero tienen bastante los típicos las inspiraciones más típicas de todos y todo por incluso con el rack de serie 500 con un único USB controlas todos esos plugins práctico o sea súper súper práctico pues justo vamos con los plugins que siempre pregunto por un top 5 pero bueno si ves que se te queda alguno fuera que quieres meter sí o sí pues te permito meterlo plugin pero porque yo muchas veces o sea llamamos a veces plugin a instrumentos VST ya yo me refiero más a plugin de procesamiento ahí está genial que me sirve por ejemplo uno podría ser un bundle rollo Waves o rollo Fast Filter o tal claro hace no mucho estoy un poco hablando tema de bundle rápido estoy usando bastante porque me parece como inteligente el usar los de stock de Studio One uso Studio One igual que tú y me parece como interesante porque me parece súper cómodo primero son bastante no consumen apenas CPU y son bastante buenos son transparentes la mayoría y antes usaba el Fast Filter Pro Q3 como y lo sigo usando como todo el mundo pero como que muchas veces para el típico recorte de recorte de grave de no sé qué hacemos lo mismo lo hago con el de de Presonus ¿sabes por qué lo hago con el de Presonus? porque cuando le doy a añadir le doy al más y yo siempre lo busco para que tal pues para sacar el Fast Filter tengo que escribir Pro Q3 y para sacar el de Studio One solo tengo que poner E C entonces como es más rápido lo saco entonces para lo que es un filtrado rápido además puedo hacer botón derecho enviar automatización y ya me lo me lo hace entonces por eso por ejemplo a mí me gusta más el Pro Q3 de Fast Filter en general pero porque es más rápido a la hora de hacer pues por ejemplo el de Studio One también tiene filtros dinámicos y todo eso pero en el de Studio One es más difícil programar ese filtro dinámico que en el de Fast Filter el de Fast Filter es botón derecho tal ya puedes bajar el rango hasta cuál quieres que atenúe y todo eso entonces pero bueno sí sí los de Studio One están muy bien también en ese caso el de Pro Q3 lo uso por cuando lo comparo con el de Studio One porque como que el rango visual cuando quiero algo más quirúrgico y decir vale pero en qué frecuencia en concreto mucho más cerrado quirúrgico y tal como que la visual del Pro Q3 es más amplia y si busco algo muy concreto que tal lo hago ahí si busco algo como más musical entre comillas pues uso el de casa pero plugin entonces en primer lugar los plugins de stock de Studio One esto sí sobre todo la EQ para limpieza básica de sonidos samples y tal recortes de grave y tal filtrados básicos luego hay o sea ahora mismo mira fíjate porque esto a lo mejor me preguntaste hace dos semanas y no diría este plugin hay un compreso multibanda que es el que usa Jason Joshua que es el Mac DSP no sé qué MC404 creo que cuántos nombres y cuántas creo que es así me parece brutal y aparte he visto un tutorial porque lo que digo estoy siempre este que es de color verde ¿no? exacto ese los de Mac DSP son casi todos verdosos y y este en concreto es el que usa Jason Joshua y Jason Joshua ahora se está vendiendo muy bien también marketing volvemos a lo mismo hay que saber venderse el cabrón se sabe vender muy bien aparte obviamente es muy bueno pero si eres bueno y te vendes bien mejor y y el cabrón encima está vendiendo plugin que es el suyo del God Particle pues ¿qué pasa? que sumado con ese plugin está dando clases masterclass y eso y como que ha abierto a dar su plantilla incluso la da la entrega en plan de aquí tenéis mi plantilla de Pro Tool y tal en las masterclass que da y he visto un vídeo que es el tutorial que tiene de la canción de Zetangana esta del Celta de Vigo no me acuerdo del título que tremendo vídeo y tremenda producción me parece una pasada me parece un genio ahí Zetangana es brutal y lo que es la canción como suena me parece una locura y Jason Joshua la he mezclado in the box con esa plantilla y yo he sido receloso de me parece como muy complicado y prefiero mis cosas y como yo lo conozco pero he adoptado cosas de su plantilla y ese compresor él lo usa para un poco el control tonal de las voces sobre todo y lo estoy probando últimamente y estoy enamorado con ese compresor de multibanda y lo tengo con sus parámetros de attack, release no sé qué sus bandas y él tiene un truco que tenéis que ver cómo lo hace como lo explicará obviamente mejor él iguala un poco la salida de sus dos bandas no sé qué y rápidamente en menos de un minuto tiene un poco el balance tonal de la voz súper rápido calibrado y tal y lo estoy probando y es que funciona es un voz y ese me tiene enamorado ahora entonces también lo estoy utilizando ya para otras cosas aparte que consume súper poco CPU también porque yo utilizo el Dine One a nivel multibanda el Dine One de Lipoon Audio y sí que bueno aunque tiene el modo tiene tres modos modo cero latencia modo ultra quality y modo master quality aún el modo low latency consume bastante pero sí que es cierto probar el de Mac DSP me apetece probarlo pero yo la verdad es que con el Dine One estoy muy muy contento me parece muy buen multibanda al final el tema de los plugins sí son las herramientas de cada uno claro es como o sea había una persona conocido mío que bromeaba de esto en plan de yo masterizo con el T-Rax muy bien perfecto yo con el no sé qué muy bien como si es que da igual claro si no es la flecha es el indio claro es la mítica si es que no yo tengo el manly y no sé qué ya Jason Joshua mezcla in the box claro no hace falta tener al final es que da igual da igual total también volvemos a lo mismo después del este el señor Jason Joshua me ha pegado también hay un compresor que le tenía yo ahí echado el ojo y pasa que es súper caro y me ha costado pillármelo el rey de acústica audio acústica audio son los que hacen todo simulaciones ultra realistas y no había esos consumen de CPU también eso es una locura pero vaya pedazos de compresor para voces sí sí sé cuáles sé cuáles mira que estamos todo el mundo con la típica cadena de por ejemplo 1176 hacia un LA2A luego no sé qué para no sé cuánto y ahora llega Jason Joshua y tiene comprime con el rey un bebé de la voz solamente para darle como un toquecito un colorcito de ese compresor y luego con el multibanda que lo usa ya como compresor gordo es multibanda el 404 este y eso es lo que comprime es la voz ni LA2A ni 1176 ni hostia si si que al final es eso cada uno cada uno sus recursos luego hay otro Michael Brauer tiene sus técnicas de multi y tal total esos dos ya llevo dos y llevo aquí una chapa llevo solo dos si tendríamos el EQ de Studio One el multibanda de Mac DSP bueno tres y el rey de acústica audio solo te dejo dos más ahí está luego bueno me parece herramienta esencial a la día de hoy porque también es muy sencilla de programar y muy útil SUD es indispensable y es una maravilla de plugin es una maravilla indispensable sencillo intuitivo must have esto es una cosa tenemos que tener que sí que podemos tener 200 millones de plugins pero al final poco a poco te darás cuenta de que hay algunos que abre siempre y que tiras de ellos y SUD es uno de ellos obviamente si 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 y luego que más que más por ahí estoy en mi cabeza estoy siguiendo mi plantilla claro estás buscándolo buscándolo hay muchos esenciales por ejemplo mira uno que seguramente es 100% indispensable que limitador usas eso volvemos a lo mismo hay uno que es el de Sony Ball Smart Limit que he estado viendo vídeos reviews y tal hay un chico de un canal que como se llamaba un chico así con el pelo rubio larguito canijito blanquito white no sé qué que siempre hace lo de snake oil ah sí sí coño claro claro famosísimo sí sí que además el tío pilota mucho a nivel técnico brutal él estuvo enseñando el Smart Sony Ball este Smart Smart Sony Ball el Sony Ball audio creo que se llama la marca Smart Limit y es como súper a nivel de distorsión armónica a nivel de súper limpio y tal y me pareció como muy guay le sorprendió a él yo al final de Lego también en su experiencia y en su saber hacer de analizar programas y me gustó eso y dije vale pues guay a mí los limitadores mientras no tengan mucho carácter o sea a lo mejor he usado el el L2 pero el de Fast Filter sí lo he usado bastante Pro L2 claro luego también alguna vez pues bueno ese el Smart Limit durante un tiempo antiguamente el L2 de Waves típico pero ya a día de hoy me parece como mucho muy agresivo un poquito quizá el color que da que es verdad que puede ser mucho depende del caso pero a día de hoy culpa también de Jason Joshua hay una cosa que la probé durante un tiempo y volví atrás porque no me convencía pero he vuelto otra vez que es a usar el God Particle y el God Particle para quien no lo sepa rápidamente bueno en teoría es un plugin que hay que usarlo bien de una manera muy concreta que supuestamente él Jason Joshua lo tiene en el Boost Master en su Mix Bass desde el inicio de la mezcla siempre lo que oiga lo oye por ahí entonces ese compresor bueno compresor mentira no es un compresor muchas cosas es como una suite de un poco tipo tipo zone o tipo algo así como que integra nombrarlo es raro porque no es un channel street pero tiene muchos procesos pero te los esconde o sea la saturación interna y las cosas internas probablemente tenga compresión paralela tú no la ves cómo es ni nada de eso y tiene un limitador entonces hay gente que dice que es muy bueno y realmente funciona me funciona entonces en realidad como que lo tengo puesto hice el otro día antes de ayer una mezcla entera con la plantilla tipo Jason Joshua y me está gustando estoy otra vez como cogiéndole cariño al God Particle lo odié un poco durante un tiempo porque lo comparé con otro y tal pero he vuelto entonces God Particle trae ese limitador que en realidad es como lo hace bien claro y si tú mezclas con esa filosofía suya y tal pues te da como claro es que al final y es muy curioso o sea es como trabajar desde el inicio del proceso con el limitador activado yo siempre trabajo siempre siempre mix boost activo pero incluso en la produ en la produ que incluso es más complicado porque necesitas tener cero latencia porque estás grabando y tal tengo como una cadena de tres plugins que son latencia cero que es pues saturación compresión limitación y tal para ya sentir todo como cerca del volumen al que va a terminar eso me ahorra mogollón de trabajo yo no sé si tú lo ves así o no pero yo he estado durante mucho tiempo soy también un culo inquieto me gusta probar lo he hecho como tú dices pero ahora lo estoy haciendo de una manera que me parece más cómoda porque en una sesión de estudio el ejemplo que he puesto antes de alguien que que sea un nervio o una nervio una persona que necesite fluidez y tal gano mucho tiempo de la siguiente manera porque yo también tengo los buses tal con mis procesos pero estoy consiguiendo que cuando yo monto una producción directamente cada pista no va a ningún bus sale por monitores directamente y lo que hago es directamente cuando estoy produciendo rápidamente hace un buen balance en plan de si tengo bombo bajo percusiones no sé cuántos samples vocal chop lo que sea si tengo que ecualizar voy individualmente a cada pista y hago como lo que hace normalmente la gente que mezcla bien que es como antes de empezar a volverte loco pues también tocas un poco muchas veces en vez de meterte en el bajo a darle no sé qué a lo mejor es que está bajo y lo que hace es subirlo un poco pues yo lo que hago es eso y si así funciona me resulta rápido para que los artistas compongan no pierdo tiempo en rutear ni nada de eso y ya lo que hago es que hago que me suene bien como que yo diga hostia es que suena guapo entonces ya luego cuando ya se vaya el artista y ya diga yo ahora tranquilamente paso por mis buses va a sonar mucho mejor pero parto como un punto de partida de que no me no me condiciona el procesamiento de los buses y aparte que a día de hoy la plantilla que tengo estándar es la de Jason Joshua que es súper cargante tiene muchas cosas y chupa CPU brutal entonces me evito ese problema de latencia en una etapa de composición digamos pues ya vamos a despedir este podcast que la verdad es que bueno estamos aquí pasándolo como niños chicos total friqueando y charlando de cosas pero ya hemos terminado ya hemos terminado ya se va terminando ahora nos vamos a comer y todo eso y seguimos dándonos la turra pero siempre me gusta terminar con un consejo directo a quien nos está viendo que normalmente pues es gente muy joven bueno normalmente es gente muy joven o no tan joven pero sobre todo gente que quiere de alguna forma profesionalizarse en la producción musical vivir de esto y ganarse la vida haciendo lo que te apasiona entonces algún consejo que pudieses dar algún agujero que veas que a nivel general hay y que a lo mejor tú puedas aportar ese granito de arena pues ahí ahí tienes tu cámara guay mira alguna en concreto aquella de aquí por ejemplo bueno o esta o esta esta guay que así es más yo esto sí que lo veo como un poco mío quizá de que bueno que quiero decir que no lo he oído en ningún lado pero me gusta un día lo dije y lo he tomado como una frase mía pero sin inventármela yo el tema de ser un eterno alumno me parece una filosofía a mí me gusta me funciona y me divierte sé siempre eterno alumno nunca yo no quiero ser maestro y creo que eso es una cosa guay siempre ánimo de aprender me parece muy constructivo y útil obviamente para nuestra labor de productores que siempre podamos ofrecer cosas que se nos vea culo inquieto y tal y sobre todo para los que queremos estar en esto durante mucho tiempo es divertido o sea si yo me tiro usando el mismo compresor con la misma técnica 20 años me hubiera muerto ya probablemente del aburrimiento por eso cambio mi plantilla por eso me gusta ahora esto no sé qué si cuando puedas mejoras tus monitores no sé qué aprendes cosas total eso por un lado y luego otra cosa que sí que es verdad que por ejemplo la gente que has entrevistado casi todo el mundo coincidimos en esto y yo vengo a repetirlo en realidad el tema de la paciencia pero creo que es muy importante entonces pues yo aporto mi granito de arena en recargar eso la paciencia es muy necesaria de que disfrutéis cada paso creo que incluso hasta Adellano que en la última entrevista nos lo dijo me parece importante ser paciente disfrutar cada pasito cada camino las cosas a veces tardan en llegar es una putada y eso no se puede programar ni pensar ahí sí que no tendría por eso digo que muchas veces la felicidad es pensar menos y disfrutad y si estáis trabajando con artistas chiquititos que no os van a dar ganancias o artistas que no son los que queréis disfrutad del camino y nunca se sabe esos artistas chicos luego crecen y estáis ahí vosotros con ellos entonces tener paciencia y no caer en el camino que es muy triste cuando mucha gente se queda por el camino por no tener esa paciencia se quedan como a mitad y lo dejan se bajan del barco y dicen yo ya me he cansado es muy importante eso porque lo mismo hay un puede ser que tú lo hayas compartido sí el meme de los diamantes tal cual o eso y ahora de repente en este vídeo pones el meme aquí exactamente y me parece muy importante porque es como es que lo mismo te faltaba no lo sabéis lo mismo te faltaba picar un poco más y estaba ahí pero no seguí picando pero sin pensar tanto en que estáis picando ¿sabes? que es que esa es un poco la clave disfrutar del camino y de picar y al final si llega llega y si no no pasa absolutamente nada y si llega más tarde pues ya está y eso ánimo chau Gracias por ver el video.